Shalom, bienvenidos. En esta oportunidad vamos a hablar de manera general sobre el Qasru. A través de nuestra historia de 4.000 años, la observancia de Qasru ha sido un sello de la identidad judía. Quizás más que cualquier otra misba, las leyes del Qasru marcan que el judaísmo es mucho más que una religión. La vida del judío debe ser en su totalidad sagrada. Incluso una actividad aparentemente terrenal como es el comer es un acto divino y una experiencia única para nosotros. La palabra hebrea kosher significa acto. Las leyes del Qasru definen los alimentos que son aptos y preparados para el consumo de un judío. Estas leyes fueron ordenadas por Dios a los judíos en el desierto Sinaí. Moshe enseñó al pueblo y escribió los fundamentos de estas leyes en Pajicra 11 y de Barín 14. Los detalles fueron transmitidos a través de las generaciones y eventualmente recopilados en la Mizná y en el Talmud. En ellos están escritas varias ordenanzas por las autoridades rabínicas de forma detallada, como vallas, para una correcta práctica del Qasru. En la Torah encontramos versos donde está escrito de tal alimento no comerás o no cocinarás tal con tal. Todos esos alimentos que la Torah nos prohíbe, nosotros no los comemos y les tenemos un nombre, o sea, lo llamamos taref, que significa prohibido. Las leyes más básicas y necesarias para nosotros poder tener una vida kosher o mantener nuestra casa kosher o una práctica kosher son las siguientes. La primera es saber que hay animales permitidos y animales prohibidos. Dentro de los animales, en cuanto a los mamíferos y animales terrestres, sólo se pueden comer animales rumiantes con más de un estómago y que tengan pezuña partida. Para que el animal sea kosher debe tener ambas características. Si falta una de ellas es prohibido, o sea, que es taref. Eso lo encontramos en Vallicra 11, 2, 3. Por ejemplo, la vaca kosher se puede comer porque tiene pezuña partida y más de un estómago. Tiene cuatro. Mientras que el cerdo es taref, porque aunque tiene la pezuña partida, sólo tiene un estómago. En el caso, por ejemplo, también del conejo y del caballo, por ejemplo, aunque son rumiantes, no tienen la pezuña partida, por lo cual no se pueden comer. En cuanto a las aves, se pueden comer casi todas, con excepción de más o menos 21 especies enumeradas que dice el talmú, que son, pues dicen que son aves salvajes, raras, que son difíciles de conseguir, ¿sí? Gracias a Dios, y que son aves carroñeras. En cuanto a los animales marítimos, sólo se pueden comer animales que tengan aletas y escamas, es decir, casi todos los pescados, entre ellos la lubina, la carpa, la merluza, el lenguado, el arenque, la trucha, el salmón y muchos más. No se pueden comer mariscos, mantarrayas, ni tiburones, ni bagres, ni anguilas, ni crustáceos, ni cangrejo. Bueno, también son muchísimos. Ninguno de, por ejemplo, el delfín, la ballena, la foca, nada de esto. Todos estos animales son animales prohibidos, son tarefas. No se puede comer ni anfibios, ni reptiles, ni gusanos, ni insectos, ¿cierto? Tampoco se puede comer ni un producto que derive de estos animales, es decir, no se puede comer la leche de animales no kosher, ni su huevo, ni su grasa, ni nada que venga de ellos, por más procesos que se le hagan a ese producto, no se puede hacer. La única excepción de esto sería la abeja, de la cual sí podemos comer la miel, que produce, ya que se asume que el polen con que se hace la toma de las flores. Entonces ya es un animal distinto, de un uso distinto. Otra ley que tenemos que tener en cuenta es la carne. Para que la comida sea kosher, no solo importa el animal que sea kosher, no importa solamente escogerlo. También el proceso que se lleva a cabo en la cocción, la preparación de la misma, y evidentemente también el sacrificio o muerte que se le ha dicho animal. Una vaca, por ejemplo, ya dijimos que era kosher, el animal en sí mismo es apto para comerlo, ¿cierto? Pero si la carne que se vende o que compramos no llevó a cabo cierto proceso, no es kosher, y no podemos comérnosla. La regla más común para saber si el producto final es kosher son las siguientes. Primero, no podemos comernos todas las partes de los animales. Por ejemplo, en la vaca, el nervio ciático, la grasa que rodean los órganos vitales como el hígado y la sangre, no se pueden comer. O sea, no solamente en la vaca, en todos los animales. Para que la carne sea kosher, se le debe hacer shejitá a la vaca a la hora de matarla. Esto es un corte en la garganta que evita su sufrimiento. Debe hacerlo una persona que ha estudiado y se ha preparado para ello, la cual llamamos shohet. Los cuchillos que se usan son afilados debidamente para que el corte sea rápido y limpio y no lastime innecesariamente al animal. Esta prohibición, recuerden, causarle sufrimiento a un animal es prohibición de la Torah, y más al momento de su muerte y antes de empezar. El shohet debe hacer las bendiciones debidas para que el acto sea sagrado y realmente la vida de la vaca sea elevada a través de su sacrificio. También el shohet es quien revisa los signos vitales de la vaca y el que separa las partes que nos podemos comer. Otra de las leyes muy importantes que hay que tener en cuenta del casru son que no se puede mezclar la carne con leche. La Torah prohíbe comer carne y leche combinadamente y hasta prohíbe el acto de cocinarlas juntas. Al igual que derivar beneficio de esa mezcla, no se puede tener ganancia de esa mezcla, como preparar hamburguesas con queso, etc. Como protección, los sabios prohibieron comer productos de carne y lácteo en la misma comida o preparar con los mismos utensilios. Por lo tanto, una cocina kosher debe tener dos juegos separados de cacerolas, sartenes, platos, cubiertos, uno para carne, ya ves, otro para lácteos y hasta otro para parve. Uno debe esperar hasta seis horas después de comer un producto de carne antes de comer productos lácteos. Sin embargo, la carne puede ser comida a continuación de los productos lácteos, con la excepción si se ha comido queso duro, que también requiere un intervalo de seis horas. Antes de comer carne, después de una comida láctea, uno debe ingerir algún tipo de comida sólida y la boca debe ser enjuagada o lavada. Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque es muy importante. Otra de las condiciones que tenemos que saber es que es parve. Parve son todos los ingredientes que no son derivados ni de la leche ni de la carne. Es decir, verduras, frutas, pescados, cereales, huevos, entre otros. La maravilla de estos alimentos es que se pueden combinar con carne o con leche, como la persona lo prefiera, por lo cual son extremadamente útiles para la elaboración de nuestros alimentos. Bueno, ¿qué otra ley tenemos que tener en cuenta? Al igual que la carne no se debe mezclar con la leche para que sea apropiada comerla, la comida kosher no se debe mezclar con comida que no es kosher, por el que la convierte inmediatamente en tarefa. Al igual que preparar comida kosher en utensilios que no son kosher. También eso hay que tenerlo muy en cuenta porque una de las prioridades es adquirir vajillas, utensilios para cada proceso de alimento. Hemos tocado varios puntos importantes del tema del kashru. Por encima es un tema de muchísima profundidad y se necesita cada día mejorar en él, sea porque involucre crecimiento personal, salud, lesiones morales, tradición o cualquiera de esas consecuencias son muy importantes para cada uno de nosotros. Pero la mayor de ellas es saber que Hashem nos ordenó y que a través de ese acto de guardar kosher nos conectamos con él. Muchas gracias por su atención, que tengan un resto de día maravilloso y hasta la próxima.